Es solo cuestión de tiempo. Pronto esos miserables me van a tener que vender. ¡Por fin mi sueño ha cumplido las lomas del paraíso! No hay que perder la paciencia. Quiero ser el quinto teletubbie. ¿Por qué fue felicidad? Quiero andar calato por el campo. Quiero ver el mundo color rosa y salir a jugar. ¡Laila! 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 ¿Se puede saber por qué me empujaste? ¿Qué crees? ¿Que te voy a dejar el camino libre así de fácil? ¡Ay! ¡Primero muerta! ¿Oye? ¿No te has dado cuenta que la que quieres a mi? ¿Por qué crees que me sacó a bailar? Porque eres una regalada que te le tiras encima. ¿A quién le dices regalada? ¡Bataclana! ¿Bataclana tu abuela? ¡No! ¡Vete con mi abuelita! ¡No! ¡No! ¡No estás loca! ¡No estás loca! ¡No estás loca! ¡Déjalo! ¡No! 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 Chicas, ¿han visto el falle? ¡No! ¿Pero qué está pasando acá? ¡No! ¡Basta! ¡Sepárense! ¡He dicho que se separen! ¿Pero qué cosa creen que esto es un callejón? ¡Ella empezó! ¡No me importa quién empezó! No le pago a dos secretarias para que me armen un escándalo barrial en mi oficina. Ella tiene la culpa, quiere interferir entre nosotros. ¿Qué? Ella es la que no soporta que tú y yo nos amemos, Miguel Ignacio. ¿Perdón? No dejes que nos separe, dile que yo soy la mujer que tú amas. ¿Pero ustedes se volvieron locas o qué? Ya ves, Marilu, a quien quieres a mí, no a ti. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Basta, basta! ¿Pero de dónde sacan que yo podría fijarme en un par de desequilibradas y salvajes como ustedes? La salvaje es ella. Yo lo único que hago es amarte. ¡Caramba, que a quien amas es a mí, no a ti! ¡Basta, basta! No las quiero volver a ver en mi oficina. ¡Están despedidas! Les doy cinco minutos para que se la abren de acá. ¡Cinco! ¡Caramba! Estas chicas sí que son un problema. ¿Ya ves? Todo por tu culpa. Todo estaba bien entre nosotros hasta que tú te metiste. ¡Y la que se metió fuiste tú! Ahora nos volvimos a quedar sin trabajo. Tan bien que estábamos. Janet, no me gusta estar peleada contigo. A mí tampoco. Total, ambas ya perdimos el amor de nuestras vidas. No tiene caso seguir así. ¿Amigas de nuevo? ¿Amigas de nuevo? ¿Y ahora qué hacemos? Lo mismo de siempre, Marilu. ¡Ay, te cruzaron! ¡No sé lo que sea!